Monarcas Morelia consiguió el triunfo en casa ante Veracruz la jornada pasada, sin embargo los purépechas no han logrado hacer daño en condición de visitante, por lo que este viernes buscarán llevarse los puntos cuando visiten a Xolos de Tijuana en la fecha 12 de la Liga MX. El defensivo rojiamarillo Carlos Guzmán declaró que la competitividad de los de Coca, así como otros factores externos, podrían complicar el partido. Bueno, sabemos que la visita a Tijuana conlleva más cosas que quizá otro tipo de visitas, lo que viene siendo el escenario, lo que viene siendo el cambio de horario, lo que viene siendo la cancha, lo vuelven un equipo bastante complicado, sobre todo por el tipo de césped que ya comentaba Sebastián. Es una visita muy linda, creo que se viven juegos bastante interesantes ahí. Lo más importante será demostrar que el Morelia también es fuerte como visitante, por ello los de Hernández se concentran en el partido del viernes, independientemente del resultado que los fronterizos obtengan este martes en la Liga de Campeones de la CONCACAF cuando enfrenten a los New York Red Bulls. Por nosotros nos enfocamos únicamente en el partido del viernes, ojalá y les vaya muy bien hoy por ellos, y nosotros nos enfocamos en tres puntos, en hacer un partido inteligente y poder regresar a casa mejor posicionados en la tabla.